El cadautor cubano Silvio Rodríguez, tras culminar el concierto que ofreció en la cumbre de los pueblos en Panamá, pidió que se consolide la paz en todo el continente. Que se pongan de acuerdo, que se pongan, hace falta paz, hace falta que este continente consolide la paz que proclamó hace tiempo, un subcontinente en paz, eso hace falta, que sigamos en paz.